Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Para contarnos quién es, Matías elige un lugar que frecuenta con su familia para relajarse. El Parque Bicentenario. ¿Por qué te sentís cómodo acá? Porque soy vecino del parque, vivo cerca de acá y vengo muy seguido con mis hijos, que andan en bicicleta acá, vengo a caminar con mi señora, así que es un lugar que para mí significa compartir en familia e implica también relajación y deporte. Sos un dirigente joven, pero hace mucho ya que te dedicas a la política. ¿Por qué optaste por hacer política? Para mí es algo natural, yo provengo de una familia, estuvo siempre muy vinculada con la política, y en mi casa era algo natural las conversaciones, las charlas de política en la mesa. Yo particularmente me gustó siempre acompañar a mis padres cuando habían actividades políticas, desde una campaña electoral o no electoral. Entonces para mí era algo natural y bueno, eso me parece que fue fundamental. Cuando decidí estudiar, yo comencé estudiando periodismo, comunicación social, me inscribí después también en abogacía para hacer algunas materias complementarias y me terminó gustando mucho más la abogacía porque tenía mucho más que ver con la política sin saberlo. Me parece que yo me estaba inclinando más hacia el periodismo y bueno, al final, en mitad de camino me di cuenta que era más el servicio público a través de la política. Y quitando lo que fueron algunos resultados electorales, incluso los que te permitieron llegar a la legislatura provincial, ¿cuál considerás que es tu mayor logro político? Creo que haber logrado construir en un espacio político un partido en la provincia, haber logrado niveles de consenso con un sector importante de la sociedad, creo que le hemos aportado a la política en Salta también una mirada de involucrar muchas cuestiones que para nosotros son centrales y que hemos logrado instalar en la agenda desde la discusión de la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, la posibilidad de los jóvenes en la vida política. Hacer política demanda mucho tiempo, como cualquier otro trabajo, y tenés que estar muy despegado de ciertas cosas. ¿Qué perdiste haciendo política? Uno cuando está en política, bueno, deja de lado a veces la posibilidad de compartir más con los amigos, la familia, sobre todo en épocas de campaña electoral, no puede compartir como uno desearía. Yo particularmente soy muy amiguero y familiero, y me gusta y disfruto mucho compartir con la familia y con mis amigos de la vida. Y en la actividad política uno muchas veces, como también sucede seguramente en otras actividades, los tiempos del trabajo, implica muchas veces la posibilidad de no poder compartir con los afectos. Recién dijiste que sos amiguero. ¿En la política se pueden hacer amigos? Sí, 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 yo creo que sí. Yo tengo amigos de la política. Más cuando uno lo vive a la política con tanta pasión. Yo la verdad que soy un enamorado de la buena política. Creo que la política es una excelente herramienta para ayudar. Hay que tener realmente vocación de servicio. Recién decías que era natural para vos hacer política por lo de tu familia, y creo que es una tradición familiar, el legado que te quedaba. ¿Cómo era Matías Posada de chico? ¿Se interesaba por el otro? ¿Tenía vocación de líder? ¿Cómo era? A ver, siempre busqué involucrarme. A ver, desde acompañada a mi padre en la actividad política, y a mi madre también, porque ella también hizo política en algún momento. Pero sí, siempre estaba buscando involucrarme, y estaba al tanto de lo que pasaba en la discusión de la sociedad. No sé si en el colegio fui líder, pero sí estaba por lo menos sin pasar desapercibido en las discusiones que se daban en el colegio. Y me parece que, bueno, uno de a poquito también va forjando su carácter. Yo particularmente fui un chico bastante tímido, y creo que también la política me sirvió para desinhibirme en muchas cuestiones, porque naturalmente no tiene que vincularse, y tiene que tener la capacidad para poder llegar con su mensaje, y a mí me ayudó mucho la política para romper con esa timidez que uno tenía cuando era más chico. Y quería preguntarte hoy, hablando de la educación, lo remarcabas, hay una problemática que sufren muchos los chicos hoy, que es el bullying, sobre todo en los colegios. ¿Te tocó alguna vez sufrir bullying en el colegio? ¿Algún acto así? Sí, creo que todos a veces nos hemos sentido angustiados en el colegio porque no éramos aceptados por un grupo de amigos, o porque queríamos llegar a involucrarnos con alguien en el colegio, o en el club, o en el barrio, y no nos sentíamos aceptados, y bueno, uno siente esa angustia. Y sí, sí, se puede decir que sí, pero bueno, no a los niveles que uno puede considerar bullying. Creo que es algo también, no sé si natural, pero que muchos chicos y jóvenes lo pasan. En la tranquilidad de este pulmón verde, nos contó por qué hace política, y demarcó el valor de la amistad en su vida. ¿A qué colegio ibas? Al Colegio Belgrano, desde el jardín hasta el quinto año, completo. ¿Y tu núcleo de amigos sale del colegio, de la universidad? Sí, 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 mi grupo de amigos, con el cual sigo compartiendo gran parte de la vida, son amigos del colegio, que se fue conformando a lo largo de estos 14 años de colegio, desde el jardín hasta el quinto año, era un grupo muy sólido, y la verdad que seguimos compartiendo con las familias de cada uno, los hijos de nuestros hijos también son amigos, comparten, así que la verdad que eso es una linda experiencia. ¿En qué crees, Matías? ¿En qué creo? Creo en la amistad, creo en la familia, creo en los valores que tienen que ver con la esencia de cada uno. ¿Tenés Dios? Sí, sí, por supuesto, sí creo, creo en Dios, y uno le pide a Dios y sí, sí, soy creyente de Dios. ¿Tenés miedos? Sí, por supuesto. ¿A qué, por ejemplo? Tengo miedo, a uno lo angustia, el que es padre, de saber qué pasa con su hijo si uno no está, tiene miedo, uno generalmente tiene miedo a las cuestiones que no puede manejar. ¿Te lleva bien con esos miedos o te cuesta un poco? No, trata de manejarlos, trata de racionalizarlos, y me parece que es bueno también tener miedos. Si haces una auto-evaluación, ¿qué virtud te atribuís? Soy una persona de palabra, que me preocupo más por el otro, que por uno mismo, en el sentido de cuando tomo una decisión, no la tomo solo, no la tomo en términos individuales, si me beneficio o no a mí, sino pienso mucho en la gente que me acompaña, trato de ser leal con la gente que confía en uno, trato de ser leal con la familia, con la amistad. ¿Y tenés un defecto? A veces cuando uno está metido en algo que lo apasiona, pierde el eje de cosas que le pueden importar a los demás, digamos. Uno por ahí está tan apasionado de lo que está haciendo, que por ahí le resta atención a las cuestiones de los hijos o de mi mujer o de los amigos, porque uno está muy metido en lo suyo y quizás uno debería tener más capacidad para no solo contar lo que está haciendo, transmitir con pasión lo que hace, sino también poner mayor atención en las atenciones de los demás. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a vos.